¿Michi se te declaró? Sí, él se atrevía a decirme lo que siente por mí y me preguntó que si yo sentía lo mismo por él. Guau, qué directo, ¿no? Sí, sí, además te dijo todo lo que sentía, eso es un chico muy valiente. Sí. ¿Y tú qué le dijiste? No, pues nada, estaba a punto de contestarle, pero pues justamente llegaron ustedes. Claro, y si nosotras no hubiéramos llegado, ¿qué le hubieras dicho? Chicas, es que, mire, la neta que siento súper feo por él. Porque yo, yo nada más lo quiero como mi amigo. Sí, es que es muy feo decirle que no al chico que le gustas, ¿no? Sí, igual él no parecía como tan ofendido y así, o sea, como que no se enojó. Después platicamos y él me dijo que podíamos seguir siendo amigos. Bueno, quizás te lo dijo, pero para que no te quedes mal. O quizás lo siente así, ¿no? Bueno, sea como sea, si está todo bien entre ustedes, ¿por qué tenés esa cara como que te querés ir a amarte ahora? Es que no tiene nada que ver con Mitchell. Tiene que ver con Mateo, chicas. ¿Y qué pasó con él? Cuando Mitchell me dijo lo que sentía por mí, él ya había platicado con Mateo. Y él le contestó que... Que si es por él, pues no pasa nada. Que entre nosotros se terminó todo. ¿Qué? Sí, así como lo escuchan, chicas. Mateo ya le dio vuelta a la página. Pero yo pensé que seguía enamorado de ti. ¿Saben? Igual yo ya lo sabía. O sea, yo sabía que entre Mateo y yo ya todo es imposible. Pero lo que me impresiona muchísimo es que, no sé, haya dado esa respuesta tan seguro. Creo que lo mejor es que yo también te doy vuelta a la página y ya. Sí, ¿sabes qué, Luna? Sí. Tienes que darle vuelta a la página y por eso tienes que dar una oportunidad a Mitchell. Sí. Hola, Luna. Ya posteé el video de Mateo. Le paso el link para que lo veas cuando quieras. Chicas, ¿escucharon lo mismo que yo, verdad? Sí, sí. Vamos a verlo, corre. A ver, ahora vamos a verlo. ¿Les gustó el video? Mateo, está buenísimo el video, pero buenísimo. Tremenda producción, aparte. Bailaste increíble. Y cantaste como nunca. ¿Sabes qué? La música es hecha para ti y tú estás hecho para la música. Así que felicidades. Gracias. Lástima que no grabe el backstage para Jajasmin, ¿no? Porque hubiera sido un éxito. Tu video va a ser un hit, lo siento. Bueno, bueno, muchas gracias, chicos, en serio. Igual si tenemos que felicitar a alguien es a Luna. Porque ella hizo el video, lo realizó. No, así que no sé cómo agradecerla. Yo sé cómo le puedes agradecer. ¿Le compras unas flores? Bueno, bueno, puede ser. Pues, bueno, igual también tenemos que felicitar a Delphi porque hizo la edición del video y quedó espectacular. Papá, sí. Gracias. Siempre es genial editar tan buen material. Bueno, chicos, y cuando yo tenga buen material voy a hacer un video que me van a felicitar, ¿eh? No sé por qué se ríen, ¿eh? Pues le digo de verdad. Bueno, chicos, este video merece un festejo. La casa invitó a... Bueno, ¿y qué te parece? Este no es el mejor helado de la ciudad, es el mejor helado del país. Te lo dije, cuando pruebes este helado es como ir al paraíso de los sabores. Qué gracioso, Luna. ¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé, pero... Ni pienso que te voy a dar del mío, ¿eh? Este es mío. Ajá, ¿me vas a dejar sin helado a mí? Eso te pasa por distraído. No te puedo creer. No, no te puedo creer. No, 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 no. A ver, ¿quién dijo que yo era el distraído? No, bueno, o sea, lo tiré porque... Porque a ti se te cayó también, entonces como que me sentí muy culpable y entonces así nadie come, ninguno de los dos come helado. Claro, claro. ¿No será porque los dos somos igual de torpes? Claro que no. A ver, Luna, mírame a los ojos. Dime si no somos igual de torpes. Está bien. ¿Está bien qué? Tal vez sí nos parecemos un poquito. Pero nada más poquito, ¿eh?